Récord de temperaturas Los datos de temperatura de la NASA de septiembre de 2023 muestran un calentamiento récord continuo. Continuando con la tendencia de temperatura de este verano, septiembre de 2023 fue el septiembre más caluroso registrado, según científicos del Instituto Gotthard de Estudios Espaciales, GIS, de la NASA. El mes también estableció el récord de mayor anomalía de temperatura, la mayor diferencia con el promedio a largo plazo. Esta visualización muestra anomalías de la temperatura global junto con el ciclo estacional subyacente. Las temperaturas avanzan de enero a diciembre de izquierda a derecha, subiendo durante los meses más cálidos y bajando durante los meses más fríos. El color de cada línea representa el año, con morados más fríos para la década de 1960 y naranjas y amarillos más cálidos para los años más recientes. Se puede observar una tendencia de calentamiento a largo plazo a medida que la altura de cada mes aumenta con el tiempo, como resultado de las actividades humanas que liberan gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono a la atmósfera. Lo que es notable es que estos valores récord se están produciendo antes del pico del actual episodio de El Niño, mientras que en 2016 los valores récord anteriores ocurrieron en la primavera, después del pico, dijo Gavin Schmed, director de GIS. El Niño es la fase cálida de un patrón naturalmente recurrente de vientos alicios y temperaturas oceánicas en el Pacífico Tropical Oriental que influye en las temperaturas globales y los patrones de precipitación. Puedes dejar un like. Gracias por la visita.